Muy bien, este año 2022, lo hemos repetido desde que comenzó el año, año de cosas nuevas e inimaginables y las estamos viviendo. Estamos ya al segundo mes, febrero, y estamos viviendo cosas nuevas. Ya tenemos testimonio. Yo personalmente, Dios me sorprendió unos días de comenzado el año con algo inimaginable. Y Dios cumple su palabra. Dios hace una promesa ahí, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre, leíamos Isaías 43, 18 y 19, leía nuestro pastor. Y como el gran resumen, tenemos que mirar para adelante. Las cosas ya pasaron, las cosas viejas pasaron, ¿cierto?, la palabra decía que no nos quedemos dando vuelta, enredados en el pasado, porque aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Y a mí me gusta mucho Isaías, el verso 19, 43, 19, pero la traducción lenguaje actual dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Y a mí eso me llena porque no es que Dios va a hacer cosas nuevas, sino que Dios ya está haciendo cosas nuevas. Dios ya está haciendo en tu vida cosas nuevas. Tal Dios ya está trabajando, ya está haciendo cosas nuevas. Por eso que pasan pocos días y empezamos a ver cosas extraordinarias. Dicimos, pero ¿cómo es posible? Para Dios nada, pero nada es imposible. Hermanos, este es un año de cosas nuevas e inimaginables. Amén. Yo sé que muchos, o pocos, no sé, pero yo siento en mi corazón que hay muchos que están tal vez pensando, hasta ahora sigue todo igual. No ha cambiado nada. Ni siquiera estoy viendo señales que Dios está haciendo algo nuevo. Y es verdad. Tal vez para mucho o poco, yo no sé. Las cosas como que dimos el cambio de año y pasó el 2 y el 3 de enero y como que las cosas siguen manteniéndose. Como que miro al horizonte y como que no veo esos campos blancos, como decía el Señor. La pregunta es ¿por qué? Y hemos estado, nuestro pastor ha estado predicando y los pastores hemos estado predicando sobre principios que nos tienen que ayudar a entender cómo recibo esto nuevo. Usted tiene a Jesús en su corazón. Entonces, usted tiene que creer que Dios está haciendo cosas nuevas. No que va a hacer, sino que está haciendo cosas nuevas. Entonces, la pregunta que tengo que hacer es ¿cómo la recibo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo estoy dispuesto? Y yo, más que convencido, se lo digo en el nombre del Señor. Si tú tienes un corazón dispuesto, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero se trata de tu corazón. Amén. Todos, en algún momento, o la mayoría, ¿hay alguien que ha venido por primera vez? Que Dios la bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos, vamos a darle un fuerte aplauso. Y yo, yo siento, yo siento que además hay gente que por primera vez no se escucha a través de las redes sociales o se encontró con la radio cuando iba en su auto trabajando. Todos los que recibimos al Señor en nuestro corazón creímos que algo cambió en nosotros. Tal vez, en mi caso, cuando yo recibí al Señor, al día siguiente me miré al espejo y estaba igualito. Pero yo creí que algo cambió. Algo pasó en mi vida. Y eso es lo que nos mueve a creer que en Jesucristo, Dios hace cosas nuevas. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón es reforzarnos a usted y a mí que es necesario en este tiempo volver al origen. Es necesario en este tiempo volver a lo esencial. No quiero decir que tenemos que volver a creer porque creemos, pero tenemos que volver a tener la mirada que teníamos cuando recibimos al Señor Jesucristo. ¿Quiénes tienen menos de seis meses con el Señor en su corazón? ¿Quién tiene poco tiempo con el Señor en su corazón? ¡Wow! Es una iglesia madura. Pero si hay alguien que tiene poco tiempo, yo quiero que atesores lo que estás sintiendo. Quiero que atesores ese primer amor. Que atesores esos como deseos de no apartarte de la iglesia. Porque eso es lo que el Señor nos pide para ver su gloria, para ver las cosas nuevas. Si Dios quiere, vamos a ir a la palabra. Si Dios quiere, esta palabra nos va a ayudar a preparar nuestro corazón para estar dispuesto a empezar a ver las cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Vamos ahí a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer del verso 16 al verso 18. Segunda de Corintios 5, 16 al 18. Yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de manera que nosotros de aquí en adelante conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dejamos de ver las cosas según la vista humana, vista de hombre. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron en Cristo y aquí son hechas todas las cosas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Aquí está el origen. Aquí está lo esencial. Hermano, recíbelo en el nombre del Señor. En Cristo lo que pasó, ya pasó. Aquí no existe el auto ese de volver al futuro, que tú puedes volver al pasado y tratar de cambiar lo que pasó. No existe. Lo que pasó, ya pasó. Y lo dice el Señor. Lo dice la palabra. En Cristo lo que pasó, nada podemos hacer. Pero si el Señor nos dice de aquí en adelante, cosas nuevas, cosas nuevas. Si te tomas de mi mano, cosas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es nuestro Salvador. Jesucristo abrió el camino, abrió una puerta, nos mostró el camino para salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero además Jesucristo nos dice que Él hace cosas nuevas. Y te digo algo, desde que recibiste al Señor, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. Tal vez nosotros nos hemos olvidado, tal vez nuestras expectativas han cambiado, tal vez nos hemos vuelto más complejos con los años, pero Dios siempre, desde que recibimos al Señor, Él ha estado haciendo las cosas nuevas cada día. Y es más, nos está pidiendo, así como en Isaías, nos está pidiendo que dejemos las cosas del pasado en el pasado, que miremos hacia adelante, que miremos el futuro que Él quiere construir con nosotros. Amén. Verso 17, el versículo 17, donde dice, no es cierto, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Me gusta, como lo dice en la nueva Biblia, vida. Por tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Hermano, lo nuevo ha llegado. Las cosas nuevas han llegado, tú ya las tienes en tu vida. Pon tu mano en tu corazón. Vamos, hagamos locura esta mañana. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo. Señor, te tengo aquí. Lo que pasó ya pasó y las cosas nuevas ya llegaron, ya llegaron. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos, un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, todos los que tenemos a Jesucristo, estamos viendo cosas nuevas. Usted puede decir, chuta, pero yo no veo nada. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué yo aún no estoy viendo señales? ¿Por qué aún yo no estoy viendo esas cosas nuevas? Sé que muchos de ustedes están viendo cosas nuevas. Sé que muchos, yo lo siento en mi corazón. Hay testimonio. Yo he conversado con varios de ustedes. Y Dios ha estado manifestando en su vida en este mes y medio. Pero también yo percibo en mi corazón, también sé en mi corazón que hay, no sé si muchos o pocos, que están pensando, Señor, ¿y qué pasa conmigo? Tengo todas estas cosas. Este año está comenzando, tal vez incluso está más complicado que el año pasado. Yo me lleno de expectativas cada vez que escucho la palabra. Pero necesito ver señales, Señor. Yo le pedí al Señor estos días, orando por esta palabra, y le decía, Señor, dame sabiduría y dame prudencia. Porque es difícil que alguien nos diga que yo soy el que no está recibiendo nada. Yo soy el que veo que mi vida sigue siendo complicada. Las circunstancias que estoy pasando las sigo pasando. Y me alegro cuando otros dicen que Dios está haciendo cosas nuevas y nos está sorprendiendo, pero a mí no me está pasando. Y yo a ti te quiero hablar esta mañana. A todos, pero el énfasis está en ti. Y prefiero mirar a la cámara para no mirar a nadie acá. Que estás escuchando y estás diciendo, sí, Pastor, yo necesito ver alguna señal. Y por eso te quise partir esta mañana diciendo, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes cosas nuevas que Dios está haciendo. Aunque tal vez no las estás viendo aún, pero Dios está contigo. Para Dios somos todos iguales. Eso siempre lo decimos, pero quiero que lo recibas en tu corazón. Y no estoy hablando de lo físico. Estoy hablando que para Dios estamos todos en la misma línea, estamos todos en la misma posición. Leamos ahí Hechos 10, 34 y 35, si me ayudan. Hechos 10, 34 y 35. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. En otras versiones, justicia los que hacen lo correcto, en los que llevan una vida recta. Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios. Dios nos pone a todos en la misma línea, porque no hay unos que están antes y otros después. No hay un escalafón ante el Señor. Ante el Señor somos todos iguales. Para los que le tememos y para los que hacemos su voluntad. O al menos intentamos hacer su voluntad. Entonces, tú y yo, si tu hermano o si tu hermana está viendo cosas nuevas e inimaginables y tú no, no es un problema de Dios. Escúchame bien y te lo digo con respeto. Algo está pasando conmigo. Algo yo no estoy haciendo. O algo he dejado de hacer. Porque para Dios somos todos iguales. El potencial es el mismo para todos. Dios no dice este sí, este no. Dios no tiene como una tómbola que dice, a ver, ¿a quién le voy a hacer cosas nuevas esta mañana? Ah, listo. Ruth, tanto. No, no funciona así. Él nos tiene a todos en la misma línea. Y yo me imagino, y esto es parte de mi imaginación, yo me imagino que Dios está esperando que tú hagas lo que Él espera que hagas para decir, acá está. Me fascina cuando Jesús está con los discípulos y dice, los campos ya están blancos. Ya está listo para la cosecha. Esa es la vista de Jesús. Jesús no mira solo el futuro, sino que Jesús el futuro lo trae al presente. A nosotros los discípulos no eran capaces de ver eso. Pero tú y yo, dice Juan 20, bendito, bienaventurado, el que no ha visto, pero cree. Y tú y yo somos bienaventurados porque nosotros no vimos a Jesús, pero hemos creído. Entonces nosotros tenemos el don de la fe instalada en nuestro corazón cuando aceptamos al Señor Jesús. Y eso nos hace y nos tiene que hacer ver los campos blancos como Jesús. Esa es la diferencia. Señor, ¿cómo veo los campos blancos? Mirando tu corazón, volviendo al origen, volviendo a tu primer amor, volviendo a esa tarde, esa mañana, cuando no sabes por qué ni cómo, pero hubo alguien, un pastor, un hermano, una hermana que te guió en una oración que a lo mejor ni te acuerdas cómo fue la oración, pero fue extraordinaria porque cambió tu vida. Y tú dijiste, yo no sé lo que estoy haciendo, pero sí acepto y te recibo, Señor Jesús, en mi vida. Y ahí se escribió un antes y un después. Para siempre. Hermano, para siempre. Y eso es lo que te hace que estés en esa línea maravillosa que Dios nos pone para que podamos caminar de manera plena y poder ver la gloria de Dios cada día en tu vida. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Todos tenemos el mismo potencial. Todos estamos con las mismas capacidades. La diferencia está en nosotros, en cómo estamos llevando el Evangelio, cómo estás llevando tu vida cristiana. Yo no quiero hablar de lo que es bueno o es malo porque todos sabemos lo que es bueno o malo. Tampoco te quiero hablar de los dones que puedas tener porque tampoco se trata de los dones que yo pueda tener. Yo no te quiero hablar esta mañana del nivel de madurez que tú tienes. Los pastores que yo llevo 40 años en el Evangelio y yo, pastor, yo llevo dos meses solo. No se trata de eso. Se trata de lo que hay en tu corazón. Se trata de lo que tú llevas acá adentro. Se trata de lo que el Señor plantó en tu vida cuando lo aceptaste. no se me pongan tristes porque la mejor noticia que tú puedes recibir este domingo en la mañana es volver a entender lo que tienes en tu corazón. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos por un segundo y acuérdate cuando recibiste al Señor. ¡Guau! ¡Guau! Este es tiempo de traer al presente eso. Si hay algo de cosas pasadas que debemos recordar, fue el día que recibí al Señor. Fue el día que Dios cambió mi vida a través de Jesucristo. Porque ese día fue lo que hizo que las cosas nuevas e inimaginables empezaran a producirse en tu vida. De eso se trata esta mañana. De tocar mi corazón. De volver al origen. De volver a sentir lo que Dios me dio el día que lo conocí. De volver a sentir ese cosquilleo en la guata cuando venía de la iglesia. Perdonen que diga guata de estómago. Porque nos habíamos ido poniendo un poco más sofisticados con el tiempo. De eso se trata todo. Nosotros hemos ido complicando nuestra vida. ¿Cuántos aquí llegábamos en micro a la iglesia? O caminando o en bicicleta. ¿Y cuántos de esos hoy día pateamos las piedras porque la benzina sube y mi automóvil gasta más? Porque el Señor me dio una 4x4 con un motor gigantesco. nos hemos olvidado de lo que Dios plantó en mi corazón esa primera vez. Bendito sea el Señor por la bendición que nos da, por cómo nos hemos desarrollado en la vida. Amén. Pero no nos olvidemos del primer amor. Hermanos, ese es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Nunca olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Nunca olvidarnos de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Quieres ver cosas nuevas e inimaginables? Acuérdate lo que Dios hizo con tu vida cuando lo conociste. Amén. Jesús hace nueva todas las cosas. Todas las cosas. Si hay algo que nos ha pasado es que nosotros no hemos nos hemos ido sofisticando. La palabra sofisticado yo me la noté porque me pareció interesante. Me pareció sofisticado hablar de sofisticado. sofisticado significa complejo refinado avanzado ¿Quién de aquí con los años no ha avanzado en la vida? ¿Quién de aquí con los años nos ha ido refinando? Todos porque es parte de la bendición de Dios. no los veo convencidos. Te lo pregunto nuevamente desde que recibiste al Señor sin cerrar los ojos pero piensa un segundo cuando recibiste yo yo estoy yo sirvo al Señor hace 30 años que me encontré con Cristo y yo miro hace 30 años y veo estos 30 años y yo sí me he refinado sí me he desarrollado mi vida así se ha vuelto más compleja no es compleja en términos de problemas sino que compleja en términos de la bendición que Dios me ha dado en estos 30 años y si hablamos con la verdad a todos nos ha pasado eso nadie puede decir mira yo desde que recibí al Señor las cosas se han ido al suelo todo está peor no porque hay una promesa que Dios hizo en tu vida y en la promesa no es cierto ven quédate junto a mí dice el Señor yo te haré descansar toda la carga la llevaré yo es una promesa yo soy la vid tú eres los pámpanos si tú te quedas conmigo yo me quedo contigo y muchos frutos llevarás y eso habla de la bendición entonces los años los meses yo no sé cuánto tiempo tienes con el Señor pero te aseguro que te has desarrollado te aseguro que te has complejizado como decía como decía el ejemplo de la bicicleta cuántos llegamos caminando a la iglesia y hoy día podemos andar en nuestro automóvil por dar un ejemplo hermanos cuántos llegaron viviendo en una pieza y hoy día tienen una casa un departamento y estoy hablando solo de los temas materiales no estoy hablando solamente del desarrollo personal pero eso también en muchos casos y vuelvo a hablar a los que me ven a través de las redes sociales para no ver nadie acá voy a levantar la vista eso también nos hace ir perdiendo la capacidad de asombro del Señor perdóname que te lo diga así yo sé que acá deben ser muy poquitos pero también hemos ido perdiendo la capacidad de asombro y si tú y yo no tenemos capacidad de asombro como Dios te va a mostrar cosas nuevas como Dios te va a mostrar cosas inimaginables si tú dices eh está bien pues si Dios me ama si yo soy hijo soy hija de Dios obvio que él tiene que bendecirme o no y empiezas a perder la capacidad de asombro hermanos yo he estado orando al Señor e insisto no quiero no quiero pisar a nadie no quiero ser imprudente y si alguno de ustedes empieza como a moverse así no me reclame a mí reclamele a Dios pero yo creo que una de las cosas que nos puede estar pasando de que no estamos viendo señales de cosas nuevas inimaginables es porque hemos ido perdiendo la capacidad de asombro nos hemos ido quedando en mi condición de hijo de hija de Dios si yo he servido al Señor tantos años obvio que me tiene que bendecir y eso es lo que nos empieza a pasar eso le pasó a los discípulos cuando no podían ver lo que el Señor veía quien más que ellos en su condición humana estaban al lado del Señor no estaban al lado de un pastor que le predicaba la palabra estaban al lado del Señor imagínense como se sentían de privilegiados ellos empezaron a perder la capacidad de asombro por eso que el Señor les decía ¿no es cierto? ver los campos blancos ya están listos para la siega la capacidad de asombro yo me anoté hemos perdido la capacidad de asombro y por eso no vemos lo nuevo que ya el Señor está haciendo amén que ya el Señor está haciendo hace unos días atrás en un domingo quedan nueve minutos hacia atrás en un domingo nuestro pastor nos dio una noticia yo no lloré porque soy hombre no más porque me emocioné ustedes no se imaginan cómo y él dijo en marzo volvemos a la televisión amén 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 así amén aplaudimos algo tremendo yo conversaba con algunos hermanos y decían que bueno pero era lógico pues ya estuvimos en la televisión era lógico que volviéramos amén que bueno lo que Dios hace pero bueno pues si Dios nos dio la televisión una vez tenía que darla de nuevo o no pues si las cosas en esta iglesia se hacen bien a veces nos equivocamos pero nuestro corazón está a hacer las cosas bien sí o no entonces el Señor tenía que darnos la televisión de nuevo o no por favor no diga así perdimos la capacidad de asombro volver a la televisión es algo inimaginable volver a la televisión es algo nuevo es tremendo porque nuestro Dios es tremendo porque nuestro Dios no tiene límites porque nuestro Señor nos puede dar todo lo que está en su corazón de acuerdo al plan que Él tiene para nuestra vida pero perdimos la capacidad de asombro yo yo me gozaba en el Señor decía pero como Dios mío puede estar haciendo esto algo nuevo la televisión en sí no es nueva pero es inimaginable que volvamos a experimentar esa tremenda bendición de volver a llegar a si hoy día estamos llegando a miles más miles pero me quedé con esa percepción y no quiero enjuiciar a nadie pero me quedé con esa percepción cuando compartía con algunos de ustedes no con ninguno de los que están ahí eran otros los que no vinieron ahora y decían sí pues pastor pues era lógico y yo sé que no no obrar y no lo decían de mala leche es porque hemos perdido la capacidad de asombro es porque hemos pedido esa capacidad de volver a ver las cosas ver su grandeza en cada cosa que nos pasa en cada día hermanos tenemos una oportunidad maravillosa de volver al origen miren no quiero que suene así personalista pero si yo hay algo que le pido a Dios cada día es que nunca deje de asombrarme de su grandeza y se lo digo con toda humildad y se lo digo delante del Señor siempre le digo cuando yo oro siempre parto diciendo gracias Señor por favor ayúdame a jamás dejarme de sorprenderme de lo que tú haces cada día yo quiero seguir creyendo como niño hermanos yo no vengo de tradición evangélica ni nada yo me encontré con el Señor y mi vida cambió y lo que pasó en ese día yo todos los días le digo Señor no quiero perder eso y mi vida se ha complejizado se ha sofisticado como todos pero yo le ruego a Dios que no me haga perder esa capacidad de asombro hermano yo todos los días en la mañana me levanto temprano bien temprano y cuando oro no hay cosa que me fascine más que mirar la cordillera y ver la montaña cuando aún no sale el sol y cuando empiezan recién como a aparecer no sé si alguien lo ha visto así como los rayos del sol detrás es un espectáculo maravilloso y me emociono cada día y digo wow Señor tu grandeza la creación como pudiste hacer esto es tremendo para muchos dicen claro pero si la tierra está al lado del sol y el sol y todo está bien pero yo soy de los viejos que aún se emociona cada vez que veo salir el sol soy de los que aún y hoy día le decía a mi esposa que aún se me producen cosas en la guata cuando llego a la iglesia me lleno de expectativas no sé por qué me pasan esas cosas debo ser el único a alguien más le pasan cosas cuando viene a la iglesia gracias Señor yo digo Dios mío no me dejes de sorprender no quiero no quiero empezar a vivir una vida donde todo es lógico quiero seguir sorprendiéndome cada día porque de esa manera yo puedo ver las cosas nuevas que estás haciendo cada día en mi vida el Señor lo que quiere es eso yo aún antes de predicar el corazón se me acelera y yo digo cálmame Señor cálmame aún y no es que lleve años predicando pero aún subo aquí al púlpito y le digo Señor toma el control y tómalo rápido rápido y el Señor toma el control ese temor a Dios es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida porque sólo así vamos a seguir viendo cosas maravillosas si me ayudan en el piano ya vamos a ir cerrando hermanos ¿quieres recibir cosas nuevas inimaginables? dos cosas número uno vuelve a tu primer amor vuelve a poner a Jesucristo al centro vuelve a hacer las locuras que hacía cuando cuando recibiste al Señor yo me acuerdo que yo iba a la iglesia nosotros teníamos los hijos pequeñitos tenían no sé un año dos años por ahí entonces yo de la oficina me iba a la iglesia y de la iglesia me iba a la casa entonces llegaba y mi esposa me esperaba y yo le contaba todo lo que había ocurrido en la iglesia y ella en la casa escuchaba la radio entonces llegábamos y yo le contaba mira y de qué predicó el pastor estuvo linda la iglesia yo perdóneme siempre he tenido ese problema de retener de tener el corto plazo entonces siempre le contaba mira fue una una reunión linda el pastor predicó de esto no sé a veces me acordaba el pastor predicó sobre esto mira hubieron milagros pero como milagros hubo una una persona que que le faltaba un órgano y se oró y el órgano creció wow hace 30 años yo vi milagros de sanidad tremendos y hoy día 30 años después siguen los milagros de sanidad tremendos es el mismo Dios me sigo asombrando por eso que Dios nos sigue mostrando cosas nuevas porque tienes el corazón que Dios quiere que tengas para recibir lo que tiene preparado para ti siento la presencia del Espíritu Santo si me ayuda el coro que pasen nomás chiquillos vuelve a tu primer amor Apocalipsis 2 cuenta un poco lo que Dios le habla a Éfeso y le reconoce a la iglesia le dice yo he visto el esfuerzo que ustedes hacen las obras que hacen pero si tengo que decirles que han dejado su primer amor que han vuelto que han dejado lo esencial que han dejado de moverse en torno a lo que el Señor nos entregó por eso que esta palabra es tremenda cuando dice en el verso 18 de 2 Corintios 5 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación uno vuelve a tu primer amor y dos vuelve lo esencial que Dios te entregó a ti y a mí el ministerio de la reconciliación ese verso en la versión palabra de Dios para todos dice todo lo nuevo viene de Dios quien nos ha reconciliado con él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con él más claro que eso el ministerio de reconciliación es la comisión es la esencia que Dios te dio a ti y me dio a mí nos dio a todos nosotros es la esencia de ayudar a que otros se reconcilien con el Señor hay tanta necesidad en nuestro mundo que necesitamos llevar la palabra de Dios y de predicar la palabra llevar las buenas nuevas hermanos si si Dios no te dijo quiero que te quiero que te pongas a que quiero que seas pastor hoy día nunca quise ser pastor eso estaba en el plan de Dios no estaba en mi plan yo lo único que quería era hacer las cosas bien creerle a Dios tener un corazón de niño para creer que él es capaz de hacer las cosas nuevas cada día e ir y contar eso al mundo un testimonio estaba recién convertido y me acuerdo que una vez le contaba a toda mi familia a mi mamá a mis hermanos miren lo que me encontré me encontré con el Señor y estoy viendo cosas extraordinarias milagros extraordinarios y les contaba lo de lo de cómo Dios había hecho un órgano nuevo y me acuerdo que mi hermana y con todo su amor y preocupación me dijo hermano tienes que ir a ver un psiquiatra Dios la bendiga no lo hizo con mala intención pero esa es la esencia yo me acuerdo que no me enojé ni me entristecí nada me dio lo mismo porque la pasión por llevar la buena noticia si Dios te salvó tu vida Dios te recogió Dios te cambió porque no quieres que eso también le ocurra a otros esa es la esencia dos cosas hermano vuelve a tu primer amor vuelve a creer con ese corazón de niño no cuestionando no seas sofisticado en tu fe sé sofisticado con lo que Dios te ha dado pero no seas sofisticado con tu fe no trates de ponerle lógica a lo que es de Dios solo cree y verás su gloria y atrévete a llevar la mejor noticia de que el reino de los cielos se ha acercado amén ponte de pie hermano vamos a darle un fuerte aplauso al Señor gracias Dios mío gracias Señor gracias Señor miren hermanos antes de antes de orar yo quiero entregarte algo más que mientras preparaba la palabra el Señor puso mi corazón y yo me volví loco porque usted ya me está conociendo cada día le pido a Dios vivir ese primer amor es una locura maravillosa esta palabra que leímos de Corintios de segunda de Corintios está profundamente conectada con la palabra del 31 de diciembre que nuestro pastor nos exhortó de Isaías 43 18 y 19 Dios se encarga de conectar la palabra de Dios está interrelacionada lo que se dice antes se dice hoy lo que se dice hoy también se dice antes todo es un conjunto de la palabra de Dios que nos edifica es decir fortalece nuestra fe nos exhorta es decir nos anima a atrevernos a hacer cosas en su nombre y nos consuela cuando tenemos necesidad de escucharlo está todo interconectado pongamos Isaías 43 18 y 19 la palabra decía no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas y aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad cosas antiguas no te quedes en ese pasado porque yo haré cosas nuevas y en esa otra versión ya he empezado a hacerla y miren lo que dice segunda de corintio la palabra que leímos si me ayudan y pueden colocar de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron el pasado ya pasó Isaías 43 18 no te quedes con las cosas pasadas la palabra en corintios 5 y 17 lo que pasó ya pasó hay una conexión y dice de modo que si alguno está en Cristo y aquí todas son hechas nuevas y esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a la reconciliación cosas nuevas Isaías 43 19 cosas nuevas segunda de corintio 5 nuevas son las cosas con Jesucristo hermano Isaías uno de los profetas que más profetiza sobre Jesús aquí vuelve a profetizar sobre Jesús por eso cuando tú recibiste a Cristo en tu vida hiciste real Isaías 43 18 y 19 lo que pasó pasó y aquí son cosas nuevas cada día en Jesucristo Isaías 43 18 y 19 es una realidad en tu vida recibelo en el nombre del Señor es una realidad en tu vida es una promesa cumplida cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón hermano vuelve al origen porque ahí está Jesús que te está diciendo lo que pasó mira hacia adelante vamos juntos construyamos un camino juntos porque yo hago cosas nuevas cada día para tu vida amén amén y amén para tu vida Gracias.